Desde los máximos de 2013 los títulos de CAF se han dejado por el camino en torno al 32%. Desde noviembre de 2013 hasta el día de hoy el precio continúa dibujando máximos y mínimos decrecientes, es decir, se encuentra encajado dentro de una tenencia correctiva. Ahora bien, la compañía es la misma, no tengan la menor duda. Incluso es probable que sus cuentas sean mejores que las de hace un año, pero esto no es incompatible con las caídas. A estas alturas del partido deberíamos saber que una cosa son las cuentas de la compañía y otra muy distinta a su evolución en bolsa. En muchos momentos ambas van de la mano, pero no siempre. Dicho esto, independientemente de rebotes que se puedan producir en adelante, creo que si hay algún momento idóneo para intentar abrir largos en el título, es justo desde la zona de soporte de los mínimos de abril de 2013, en torno a los 245 euros. Curiosamente este nivel funcionó como resistencia en febrero y julio de 2008, de ahí la importancia del mismo. En este momento todo apunta a que podría terminar buscando este soporte antes de intentar construir un rebote consistente. Gracias. 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 Gracias.